Los protagonistas de tu historia Dime cómo explicar a mi pobre corazón Dime cómo te puedo olvidar Cómo disimular, yo no encuentro una razón Quizás fallé por amarte a su inciente Una mañana salí, cuando regresé Ya no te encontré Y yo sigo aquí, extrañándote Me hace falta tu querer No, 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 no Vuelve amorcito, no puedo estar solito Me extraño hacerte el amor Me hace falta tu calor Hoy yo quiero tomar Hoy yo quiero brindar Por favor déjenme llorar Ella se fue y no volverá Por favor déjenme llorar Ella se fue y no volverá Y como le digo a mi corazón Que tú ya no volverás Déjenme tomar Déjenme llorar Por favor Que van a carónimo Activando sentimientos Dime cómo explicar a mi pobre corazón Dime cómo te puedo olvidar Cómo disimular Cómo disimular Yo no encuentro una razón Quizás fallé por amarte a su inciente Una mañana salí Cuando regresé Ya no te encontré Y yo sigo aquí, extrañándote Me hace falta tu querer No, 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 no Vuelve amorcito, no puedo estar solito Me extraño Me extraño hacerte el amor Me hace falta tu calor Hoy yo quiero tomar Hoy yo quiero brindar Por favor déjenme llorar Ella se fue y no volverá Por favor déjenme llorar Que ella se fue y no volverá Peruche Music Sin record Tu melodía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!